Cambiamos de asunto. Los primeros terroristas de ETA presos en beneficiarse de su traslado a las instalaciones carcelarias próximas al País Vasco van a ser seis históricos dirigentes de ETA. El gobierno de Sánchez accede al acercamiento de los etarras que hayan superado los 70 años o que sufran alguna enfermedad grave. Javier Torres, ¿quiénes son estos terroristas? ¿Qué tal, Alba? Vamos a ver quiénes son esos presos de ETA que se van a beneficiar de esta medida. El primero de ellos es Santiago Arrozpide Sarasola, más conocido como Santi Potros, de 70 años, lleva 31 años encarcelado. Potros fue conocido por la masacre de Hipercor en Barcelona en la que fueron asesinadas 21 personas, por cierto, incluyendo a cuatro niños. Además fue el inductor del atentado de la Plaza de la República Dominicana, aquí en Madrid, en la que murieron 20 personas. Quedó en libertad en el año 2014, ingresó posteriormente de nuevo en la cárcel por causas pendientes con la justicia. Otro etarra que se va a beneficiar de esta medida es Joseba Arregui Erostarbe, alias Fittipaldi, que lo estamos viendo de 72 años de edad y lleva 26 años en prisión. Participó en atentados como el envío en el año 1990 de un paquete bomba al comisario general de la Expo 92 de Sevilla. Permanece desde entonces en la cárcel de Villena, Alicante y saldrá de prisión con más de 80 años. El tercero de ellos es Sebastián Echaniz Alcorta, de 75 años. Está vinculado al menos a 17 asesinatos. Fue condenado a 34 años y medio de prisión por matar, por ejemplo, al teniente coronel de la Guardia Civil, Luis Cadarzo. 35 años de cárcel por el asesinato del jefe de la Policía Municipal de Baracaldo, José Aibar Yáñez, y a 88 años más por el atentado contra dos coches de la Guardia Civil. Otro etarra que saldrá de prisiones, Ivón Fernández Iradi, alias Susper, de 46 años. Acumula diversas condenas por su participación en 18 atentados. Fue condenado a más de 75 años de prisión y padece esclerosis múltiple. En el año 2015 se emitió un informe sobre el estado y avance de su enfermedad a petición judicial, que concluía que su estado era compatible con su permanencia en la cárcel, a pesar de que el peritaje confirmaba que su enfermedad conducía a una pérdida de motocidad irreversible. El siguiente terrorista es José Manuel Azcara Tierra Ramos, alias Manu, que padece una malformación venosa que le provoca hemorragias digestivas. Por ello ha obtenido el tercer grado. Fue encarcelado en el año 1986 por su pertenencia al Comando Vizcaya, en el que mató al teniente coronel Alberto Aznar Félix. Mató además a dos militares y un civil y colaboró en el secuestro del empresario Guzmán Uribe. Se obtuvo además el tercer grado penitenciario en el año 2004, pero se fugó en 2011. Tras volver a ser detenido, fue puesto de nuevo en libertad con medidas cautelares. Ya por último, el sexto terrorista es Ivón Iparraguirre Burgoa, de 45 años. Lo estamos viendo. El total de sus penas suman 299 años. Hizo estallar, por ejemplo, un coche bomba en la comisaría de la Archancha, de Hondo Arroa, en el año 2008. Ivón padece sida y también graves trastornos mentales. Cumple arresto domiciliario entre el año 2012 y 2014 por esta causa, por su estado de salud. Ese año, este mismo año, perdón, se trasladó, se autorizó su traslado desde la cárcel de Alcámeco a la unidad de psiquiatría legal del centro sanitario de Aita Meni, en Mondragón, Alba.